Este grupo me lo están pidiendo muchísimo para poder complacer a las personas. Hay otras reacciones que tengo apuntadas de otras personas, pero algunas veces los videos me salen con copyright y se me hace un poco difícil. Según lo que tengo entendido, ustedes déjenmelo ahí en los comentarios, mi gente hermosa. Esto es un cover, creo yo. André, este tema yo lo he escuchado, señores. Este tema es buenísimo. Ok, este chico que está cantando es el mismo que está un poquito más llenito que cantó con Bad Bunny, ¿verdad? Déjenmelo ahí en los comentarios, porque aquí lo veo un poquito más delgado y como que creo que en el otro video tiene un poquito más de barba, si no me equivoco. ¡Qué duro, señores! Recuerden que voy a tener que pausar bastante por motivos de copyright, mi gente hermosa. Pronto voy a estar en Twitch, también a hacer reacciones en vivo a pedido de las personas, así que atento. Este bro canta súper bien y esta banda toca súper bien. Hay un complemento ahí muy bueno, me gusta bastante, señores. ¡Ey! El brodel de atrás le está haciendo un coro bien chulo, señores. Le está haciendo una segunda voz muy dura. Me gusta que le mete muchísimo sentimiento a la canción, creo que se escucha genial el bro. Señores, por lo que yo tengo entendido, este género en México es como si fuera la bachata en República Dominicana. Es un género que no muere, señores. Esta parte, esta parte es demasiada buena, pero un enganche bien bonito que tiene esta parte. ¡Qué duro, señores! Tu recuerdo no se va. No se va, no se va. No se va. Tu recuerdo no se va. No se va, no se va. Algo que me está gustando también es que ellos cantan totalmente en vivo, sin ningún tipo de efecto que le afine la voz. Nada, señores, en vivo. Y miren qué bonito se escucha. Quédate otra vez, quédate toda la noche. Quédate otra vez, quédate más. Ey, ahí lo dice él con un sentimiento, pero bien chulo, señores. De las doce, quédate otra vez, que mi corazón no olvida. Quédate toda la vida. Bien duro, señores, el grupo Frontera. Yo no sé a usted, pero este grupo está rompiendo muchísimo. Si ya lo vimos con Bad Bunny, ahorita lo vamos a ver con otros reguetoneros. Estoy 100% seguro. Y el grupo Frontera, como dicen en mi país, República Dominicana, está metiendo mano como es, señores. Muy, muy bueno el grupo que está contagiando a un montón de gente. Señores, recuerden, no se vayan del video sin dejar su like. Suscríbanse y le voy a dejar todas mis redes sociales por aquí. Pronto nos vemos en la plataforma de Twitch. Así que ya tú chau.